Me sedujiste Señor, me sedujiste Y conquistaste con tu amor mi corazón Hasta lograr enamorarme fiel tú fuiste Y sin reservas me entregaste tu amor Me sedujiste Señor, me sedujiste Y jamás nada me dio tanta felicidad Por la dulzura y el cariño que me diste Por tu palabra y por tus ojos de bondad Y no me pude resistir hoy donde quieras yo iré A tu lado caminaré y hablaré siempre de ti Y te amaré, y te amaré, y te amaré Señor Porque tú me has conquistado con tu inmenso amor Me sedujiste Señor, me sedujiste Y conquistaste con tu amor mi corazón Hasta lograr enamorarme fiel tú fuiste Y sin reservas me entregaste tu amor Me sedujiste Señor, me sedujiste Y jamás nada me dio tanta felicidad Por la dulzura y el cariño que me diste Por tu palabra y por tus ojos de bondad Y no me pude resistir hoy donde quieras yo iré A tu lado caminaré y hablaré siempre de ti Y te amaré, y te amaré, y te amaré, y te amaré Y te amaré, y te amaré, y te amaré, y te amaré Porque tú me has conquistado con tu inmenso amor Y no me pude resistir hoy donde quieras yo iré A tu lado caminaré, y hablaré, y hablaré Y hablaré siempre de ti Y te amaré, y te amaré, y te amaré, y te amaré Señor Porque tú me has conquistado con tu inmenso amor Y te amaré, y te amaré, y te amaré Y te amaré, y te amaré, y te amaré